Hola, buenas. Soy Juan Carlos Castro, profesor del área de tecnología aplicada en el Colegio Cénica. El año que viene, en primero de eso, el alumnado podrá optar a tener la asignatura de tecnología aplicada. Es una asignatura principalmente práctica y sienta las bases para continuar en segundo y tercero con las asignaturas de tecnología. En cuarto, esta asignatura pasa de nuevo a ser opcional, es una optativa, al igual que pasa a ser los tecnologías de la información y la comunicación, la asignatura de TIC. A lo largo del primero de eso, el alumnado podrá comprobar que es una asignatura principalmente aplicada. Y, aprovechando que somos ecoescuelas, bueno, pues casi todas las actividades que se desarrollan durante el primer y segundo trimestre se realizan con materiales principalmente reciclados. En este caso, estamos trabajando con los plásticos. Por otro lado, también se trabajan con materiales como el alambre, donde realizan diferentes figuras o se trabaja con latas, donde se pueden hacer desde diferentes huchas o bien maceteros. Todo esto el alumnado primero de la ESO lo lleva a cabo durante el segundo y el primer trimestre del curso. Finalmente, durante el tercer trimestre, la asignatura de tecnología aplicada se dedica al estudio de las nuevas tecnologías, sus componentes, el funcionamiento, tanto de ordenadores, pables, móviles, etc. Hola, yo soy Francisco González, también soy profesor del Colegio Seneca y especialista en el área de tecnología. Esta es el aula de informática y solo quería decir que el área de tecnología, al contrario de lo que muchos piensan y muchas, pues es un área que no es un área en la que sea nuestra línea de actuación lo que son los trabajos manuales, sino inculcar a nuestros alumnos y nuestras alumnas, pues un sentimiento de abordar la vida cotidiana o una formación profesional futura dentro del índole tecnológico. Es decir, nosotros intentamos en este colegio impartir todos los conocimientos necesarios que vienen regulados por la ley en cuanto a las capacidades que nuestros alumnos y nuestras alumnas deben de adquirir para poder desarrollar al final de la etapa, estamos hablando del tercero, de la ESO como final de la obligatoria y en cuarto con las TIC, un proyecto o varios proyectos que les permitan aplicar los conocimientos, entre comillas, teóricos que hemos estado viendo a lo largo de la etapa. Solo quería comentar eso y puntualizar que no es un área de trabajo manual. Muchas gracias. El proyecto de un puente elevadizo que está fabricado con materiales totalmente reciclados, menos el motor, que es un motor con reductora, se puede adquirir en cualquier fretería y un conmutador de doble posición. Vamos a darle para que suba al puente. De acuerdo, páralo. Y ahora la otra posición es para bajarlo. Vamos a darle para que baje. Muy bien. Como vemos, la polea hace de mecanismo reductor también para que la velocidad del puente no sea muy larga. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayáis disfrutado. Nosotros hemos querido hacer el funcionamiento de una clase ecológica para mejorar su eficiencia ya que nosotros somos ecoscuelas y hemos querido hacer algo para ayudar a nuestro cole. Entonces, primero, imaginemos que es un día soleado en el que el sol brilla y queremos aprovechar esta luz natural para poder trabajar sin lugar que se quiera. Se abren las persianas y por aquí entra la luz y así podemos aprovecharla. Imaginemos que es un día nublado en el que la luz solar cuando no ayuda y además el ruido de fuera no incomoda. Así que se cierran las persianas y se encienden las luces para poder trabajar mejor. Imagínense que el profesor quiere hacer un trabajo y tenemos que ver un documental por ejemplo de biología. Hemos acabado de ver esta pequeña película, apagamos el proyecto y se vuelven a abrir las persianas para que así no se tenga que interrumpir la clase y podamos seguir con la explicación. Podemos seguir aprovechando la luz natural. todo el mecanismo lo hemos hecho con la placa Arduino y a pesar de todos los problemas que hemos tenido respecto a la programación, a través de investigar y ampliar nuestro conocimiento, pues lo hemos podido programar. Hemos utilizado también un puente H para cambiar la polaridad de los motores y con respecto a los materiales de la maqueta son la gran mayoría reciclados y tenemos las persianas que son cremalleras de ordenadores, las discateras, la caja del proyector que es una caja de medicamentos. También tenemos la luz ambiental que son dos pelotas de ping pong con ambos leds y a modo de embellecedor, el embellecedor de un ordenador, los tacos también son reciclados de algunas maderas que teníamos en el cole y el tejado podemos ver que es un trozo de papelera recortado con una varilla de papel. Bueno, pues yo soy Manuel Preciado, yo soy Paula Ramos, yo soy José Carlos Larajona, David Murillo, yo soy Laura Ortega y yo Sonia Calero. Y somos del Colegio Centro. De Cojuela. De Córdoba. ¿Estás listo? Sí, ¿no? Porque si no te estamos robando. Sí, sí, sí. Lo grabaste de punta a punta y ahora... Venga, dale. ¡Venga, dale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.